Bienvenidos al programa número 1 Latinoamérica Live ¿Qué te gustamos hoy? Te gustamos mi hermanito Neru Neru en la casa una próxima Neru Hombre Mi hermanito ahí por ahí tengo un programa y mi hermanito me dijo vamos a llegar a Neru y traigo Neru para acá alrededor Aquí estoy, aquí estoy porque no me tiene presente mi hermano Javier y tipo No, no me tomaron en cuenta Muchísimas gracias por A la más hermosa la más bella la más educada con el mejor lecimiento de la provincia Roser Rodríguez Hola amigos y amigas de Latinoamérica Live Espero que se encuentren bien hoy Hoy le tenemos algo muy lindo preparado Tú sabes, eso es lo que le gustan los tigres Es que le gustan los tigres Es que le gustan los tigres Es que le gustan los tigres Me parece que los tigres Mienten poca ¿Tú sabes? Hola señor Sí, 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 sí Hay tigres, hay tigres Le digo el tigres Don Omar le dijo Chota Pinto Rochi Odia Rafa Alcanza en su posse y Anitta y Casuso lo come El PLD ahora El PLD El PRM Para los mayores Para los mayores de la educación No está donde está Ok, vamos a empezar Vamos con un solo tema Ok Para debatirlo y que es maravilloso Alcanza subió algo y Anitta se lo cogió para ella sobre las mujeres que buscan live Las mujeres se le hacen sus poticos En cola de... Para que le den seguimiento Porque imagínate Entonces Anitta se lo cogió para ella ¿Qué tú piensas? Bueno, yo opino que Alcanza le tiró muy duro ahí No, no, no le tiró a ella O sea, le tiró muy duro a las mujeres porque no especificó personas Sí, a las mujeres Sí, a mí me acusamos Todo, yo creo que... Yo soy fanático de Alcanza Sí, pero también tengo que admitir que se pasó No sé si fue directamente a alguien que se lo tiró ¿Y eso qué se pasó? Porque a ti te gusta el señal de todo Para que no te digan No, a ti te gusta el señal de todo No, a ti te gusta el señal de todo Pero hay otro tipo de mujeres ¿Y Neruda en eso, eh? En el... No, yo... Yo no lo niego Yo no lo niego Pues... Por eso yo defiendo a Anitta aquí Pero eso no lo digas Sí, pero o sea Neruda en el... Neruda puede... ¿No sabes? En los stories que él vive Oye, ahora Pero yo me meto a Instagram Y ya ve a quién es Ahí yo, pero entonces Chécate lo que dijo Alcanza Y lo que ella respondió Dice Alcanza ¿Quieres que te respeten como mujer? Bla, bla, bla Pero te pasas enseñando el culo En las redes sociales por live Las mujeres que se comportan Se distinguen Y se catalogan como las amas A lo que Anitta responde Esta soy yo Mostrando mi culo En mi Instagram Ahora una pregunta especial Temática por el día de las mujeres ayer Puedes utilizar culos De mujeres en tu video Y ponerle letras explícitas Para obtener views Pero al mismo tiempo Decir que las mujeres Que muestran su propio culo En sus redes sociales No merecen respeto Estoy confundida Hey Hey En el cuerpo No dijiste eso Esa es la punta Está dura Él no se queda callado Pero eso fue un tapón de boca Ese lo dijo yo lo que pienso es yo lo que pienso es que alcángel que se enfoque en su música claro porque no puede acaparar todo esas mujeres esas mujeres son necesarias esas mujeres son necesarias esas mujeres son necesarias no que están enseñando mucho a los hombres a todos es una entrevista yo estoy a favor de alcance o de odianita yo estoy aportando con ustedes cuando yo a la mujer a la mujer le gustan hacerse su foto como Rosario así mostrando sus cosas porque tú dices como ellos uno después de la bosa de la coche que uno tiene su ayuda en el teléfono me parla de tal y uno dice como yo pularo no sabía esa parte comentario de Correcaminos disculpando mis saludos a mi hermano el arcángel la maravilla como empresa y mi respeto lo conozco últimamente desde allá que sucede que sin entrar en fanatismos lo que él dice en el modo literal en parte tiene mucha razón no es que la tenga 100% porque eso es un tema muy delicado entrando en el punto en el populacho dominicano dice que lo que se anuncia se vende y si tú estás anunciando algo sin importar el género si es mujer o hombre quien sea que esté mostrando algo en las redes se va a vender si no decimos que es un hombre entonces la parte literal de lo que él dice es una línea muy fina pero una cosa es una dama y se comporta de una forma y una cosa es lo otro que no quiero mencionarlo porque no está en un nivel equivocado pero oye que pasa Rosario tu sabes por ejemplo no me voy a subir esa foto acá dice eso aunque ella sabe que va a aceptar con una mujer ella va a repetir a contar el cambio yo tampoco te voy a estar de acuerdo con Anita yo no voy a apoyar a la mujer a los masculinos la ruta de poder de la mano 100% tu te vas a apoyar con Anita tu te vas a apoyar con Anita yo te voy a decir algo tu sabes ahora mismo hay diferentes prototipos de mujeres Porque todo el mundo tiene una producción, pero las mujeres tienen una producción diferente, todas. Tú, 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 te llegan 10 mil dólares ahora mismo. Con el tipo de Estados Unidos, te envía 10 mil dólares. Toma, mira para que te haga porque yo voy a hablar en diciembre. Alipiarte de una vez. ¿Tú te haces? ¿Te gustaría hacer? Claro que me voy a hacer otra cosita porque... Pero es que lo que tú estás bien, o sea, es que lo que es muy... Papá. No, pero ella... Ella está bien, pero ella quiere verse mejor. 10 mil, son como en medio millón. Ok, ok. Yo realmente me haría un alipo. No, no, no. O sea, una extracción de brazos y lo que me saque... Vamos a la historia, vamos a la historia. Ah, y otra cosa. Pero déjame decirle que más yo quisiera hacer. Quiero mandarme a hacer una prótesis en 3D que parezca un pie normal. O sea, esas son las tres que ella tenía. Y la lipo y eso. Ok, vamos a Vittorio. Ok. Tú ten Facebook. Oye, mi hijita, chateando. Hola. Te llegó un... No sé si tú un tigre. Un palomo de su gringo. El aprobado. El aprobado al diablo. Fuu. Miren recibo. Lleguen los 10 milímetros. Ahora me cogiste con mi venta. Lo cambiaste. Medio millón. ¿Verdad? Primer paso. Lleguen los 10 milímetros. En la mañana temprano. No le digas a tu mamá porque tú quieres asegurar eso. Exactamente. Tú sabes lo que llega en esos 10 milímetros. Segundo paso. ¿A quién tú llamas? ¿A tu mejor amiga? ¿Con quién te vas a hacer del salivo? ¿A su esposo? ¿A su esposo? No, no, no. Yo le diría a mi mejor amiga. ¿Qué? A mi mejor amiga que es mi hermana. A mi mejor amiga que es mi hermana. A mi mejor amiga que es mi hermana. Luego se lo dice... Tal vez... Espérate. Dos milímetros. Mira, mira. ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡A mí! Si yo te comparto. No puedo decirle a él de los 10 mil dólares. Claro que no. Claro que no. Claro que no. O sea. ¿Cómo te lo ha hecho? ¡Claro! ¡No! ¡Qué pelito! ¿Qué es eso tú? Bueno, mira. Oye. No, no. Estamos hablando de verdad. No, güey. De verdad. Tranquila. Yo no lo haría. Yo no lo haría. Para yo poder hacer eso... Para yo poder hacer eso... primeramente tendría que terminar con mi matrimonio, mi noviazo y así. Sálense acá, Carlos. No te llevas a venir tú. Me trate con otro personal. Ok. Ok. ¿Por qué? Eh... Llegaron los 10 mil dólares. Estás operando. O sea, que sobran como 3 días. Entonces, pues... Y Anthony... Tú crees que tú estabas de la familia. Ni la familia entre las tres desaparecidas. Y el loco desesperado. No, no, no. Cuando tú le vas a llegar de repente, si es esa mami chula así, gasto 300 mil operaciones, quedan 200 mil por el carro. Y llegaste en un zonata blanco, da el diablo. Con una jumbo. ¿Qué es lo que? Con una jumbo. Yo no soy así. Yo no soy así. Yo no lo haría así. Para yo hacer algo así, mejor tengo con mi pareja, entonces ahí yo hago lo que quiera, porque yo soy una persona que no produce... Y ahí tengo que mandar solicitudes, después de lo terminar, ¿cuándo? 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 Cuando tú estás limpiado, operado y con una producción ya, ellos mismos te ayudan a quitarte los puntos y a limpiarte las heridas. Correcto. Así. Lo que pasa es que él te vivía eso, pero tú sabes que cuando él venga, el que comienza... No, lógico, porque... No, es que eso es normal. Ya. Eso es normal, por eso... Por eso ella tiene y debe. Por eso ella dijo que lo pensaría, porque... No, porque yo y ti era bacano, mi mujer, le entraron medio millón. ¡Uy! Hazte la riqueza. Dame eso, dame 100 o 200, quédate con 300, hasta lo que sea. Y es una noche, una bomba, y se pierda por ahí, un día, y le paro. No, padre. Así no fue que hablar. Y los 200, no, porque los 200. Para él. Entonces, mi esposo le daba los 200, y él, Carlos, para yo saber que esos cuatro, esos tres está ahí. Pero tú vas a ver que no me he hablado un viaje. ¡Ay, padre! No, pues... Es más sencillo, me da que estoy de un millón hablamos nunca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! 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 No, es que no. No, mi gente, ya ustedes saben, las mujeres que les gustan enseñar fotos. Hablas todo el rato de eso. ¿Por qué las mujeres no te mandan fotos en panties en brasileño para ir a la playa y entrar al banco? ¿Cuál es la poca indiferencia? Yo nunca he entendido eso. Háblame de eso con una mujer. Que no mandan fotos en panties en brasileño. O sea, que no les gusta como que las... ¡Ey, espérate! Se tapan cuando están en la playa. Por ejemplo, ahí está llegó. Esas mujeres se mandan fotos. Lo que pasa es que ellas le mandan fotos a gente que se manifiestan. Bueno, bueno, tipo, te dijeron ya. ¿Pero meten un olifán? No, tenemos un olifán de Latinoamérica Live. ¿Y quién se volcará? Vamos a subir un par de fotos. ¿Y quién se volcará? ¿Y quién se volcará? Y es otra, una película, de cuerdos y de todo. ¿Eh? ¿Dónde la...? Ayer se vio cuatro fotos en cuerdos y de todo. Ah, pero mía. Claro, yo sé, la... ¡No es mentira! ¿Pero que es mentira? la busca con la foto. Pon la cámara ahí, pero la veo. Sí, es lo que voy a hacer. Sí, pon la cámara, pero la veo. Corre, corre, que el tiempo en televisión tú sabes que cabe. Ya, no se prendió, eh. No, 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 no. no. No, no. No, no. No, no. Entonces, ¿qué ustedes piensan de eso? Tú, con mi mujer. Yo creo que estuvo muy mal eso que dijo Arcángel, y Anitta le dio la contesta que él necesitaba. Ok. Y en segundo plano, tú no le mandas una foto a correr camino, que te la pide en traje de... Mándate algo para ti para ser, mi amor, para nutrir, para entretenerme, pero estoy aquí aburrido. Ejemplo. Pero, él le sube la foto en la playa, puso cola de vestido, y sabe cuál es la diferencia. Es que es mucha la diferencia, porque yo la estoy subiendo en mi perfil, mío. Sí. Que todo el mundo sabe que es mío. Sí, yo puedo subir lo que yo quiero. Y no se va a poner para ti en la silla, que se me ha tapado. No, no, si corre camino tiene algo conmigo, yo se la mando, yo se la mando por silla, y yo no tenemos nada por aquí, yo tengo que mandar. No, porque una foto amistosa, tú sabes amistad. Yo no hago amistades así, yo lo siento. ¿Quieres verme en traje? ¿Tú quieres verme en traje? ¿Tú quieres verme en traje? ¿En mi estado? ¿Cómo te lo pedirías la foto? ¿La foto? ¿Alguna vaina, por ejemplo? ¿En Ida Alta? No, No, porque yo, no, yo le diría, o sea, me gustan los trajes de baño rojo, y ella, no, ¿De bolita? ¿De bolita? No, pero, tú sabes que esas son las mejores amigas, Meru, la lectura de semana me ha dado algunas representaciones. Sí, claro. Porque te manda un par de fotique de Udé, y ella, y ella, está bonita, mi amor, la belleza, eso no, no es una cosa del otro mundo. No es que me voy a pasar, hay que decirle a José, la bonita, mi amor, la bonita, la bonita, la bonita. Ese, ese, ese no, como que no. Manita, mandame una fotillita, la bonita, Eso no es una cosa del otro mundo. La bonita sana no hay entre eso, según mi criterio. No, no, esa es la bonita sana. O sea, mi amor no llega hasta allí. Y existe la mitad, según yo, existe la mitad entre un hombre y una mujer, sin tener que llegar a ti. Claro, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa es que, el tipo tiene la mente demasiado. No, 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 la mente del tipo, no está preparada para esta conversación. Gente, estoy muy bien, a Nerud de panelita. Manto, sí o qué? Dejen en los comentarios, qué es lo de los Nerud? Eh, empezamos la tarde, en todos los videos diarios de contenido. Vamos a romper los tres consultores. ¿Nerud, despide usted o despide usted? La dama, la dama. Ok. Amigos de Latinoamérica Live, espero que pasen buenas noches. Gracias por el apoyo, se le quiere mucho de este lado. ¡Chao!